Puede mostrar sus órdenes e información comercial en varios lugares. En BOMAP he realizado algunos pedidos y actualmente estoy en una posición. Como se señaló anteriormente, esta información se encuentra aquí en el panel de control del comercio. Sin embargo, cerremos el panel de control comercial por ahora. Podemos abrir una pantalla similar si vamos a Ajustes y Configuración. Y en la sección Configuración General, seleccionemos Mostrar panel de estado comercial y puede verlo aquí en la parte superior central de la aplicación BOMAP. En Orders Supply, puede seleccionar qué pedidos desea mostrar, así como sus pedidos en la cola aquí. Vamos a seleccionar todo. Ahora puede ver órdenes ejecutadas, ejecuciones, órdenes de trabajo, órdenes canceladas y sus órdenes en cola en la columna COB que se muestra como una pequeña línea vertical. Cerremos la ventana de configuración por ahora. Vayamos también a configurar componentes visibles y asegurémonos de que la casilla Comprar órdenes de venta esté seleccionada. Esta es una forma rápida de activar y desactivar sus pedidos. Si desea configurar la pantalla del panel de estado comercial, haga clic derecho sobre ella y haga sus selecciones. También bajemos a la configuración del subgráfico y anularemos la selección de CVD por ahora y seleccionaremos PNL y posición. Esto nos permitirá ver nuestro tamaño PNL y posición a lo largo del tiempo. Dado que estamos en modo de negociación real, también podemos acceder a la información de nuestra cuenta y a la actividad comercial. Este modo simulado no está disponible. Subamos a configuración y seleccionemos la información de la cuenta. Aquí puede acceder a todo el historial de pedidos, así como a las órdenes de trabajo que puede cancelar aquí o ejecutar. También podemos acceder a ejecuciones, órdenes canceladas, posiciones abiertas y el resumen de su cuenta.